Vamos a ver qué pasó con el chicharito, amigos de la Chorcha, porque Javier Hernández estaba como león enjaulado, la pose, con las manos, después la falla y decía no puede ser, no puede ser, cabizbajo, triste, se tomaba, volteaba con Eric, le decía Eric no, eh, Eric no. No, 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 Eric, Eric daba su retorno, seguía Guadalajara atacando, el chícharo ansioso, 25 minutos para que terminara el partido y Javier, Javier en la bancada. Javier de repente volteaba y veía a Gago, no le decía nada, Colochini tampoco, el pocho ni sus luces. Entonces, vamos con el chapo, venga chapo, hay que esperarlo, no, esta es la buena, vamos allá, allá, bien, bien, el chapo lo secundaba, bien, otra vez empezaba las miradas a la banca, ya me toca, ya me toca, decía Javier. Y aceleramos calentamiento, movimos a un lado, al otro, las piernas, el calentamiento, hay que estar listos, estiramiento, la calceta, vamos, 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 les gritaba Javier Hernández. Por allá, y seguía, seguía el chícharo, bien, muchachos, bien, aplausos, bien, muchachos, bien, si se puede, si se puede, decía Javier Hernández, ¿no? Y ahí está el chicharito, como león enjaulado, en la zona de calentamiento, checa el tobillo, checa el otro tobillo, no quitaba la mirada del campo, el short, hay que acomodarnos el short. Las manos, otra vez en la cintura, allá, esperando que venga la buena, esperando que esta sea, pero no, otra vez no le gustaba a Javier lo que veía en la cancha del estadio, pero ya, llegó el momento, ahí va Javier. Este, este es el momento, no, solamente una cinta, agüita, hay que hidratarse, la noche, muy caliente en Guadalajara, no hay sol, pero la temperatura se mantiene, un refrescón en la cabeza, luego a tomar agüita, hacemos buches, y ya, tiramos la otra, seguimos. Este es el momento, ahí, y se viene la otra, ahí, ¿cómo ves Chapo? Ahí, ahí, vamos, hoy, no, otra vez, hay que acomodar los calcetes, hay que estar listos, hay que estar, ¿cómo ves Chapo? Esta era, sí, la verdad que sí, mira, mira Javier, fíjate, esta puede ser, sí, estoy seguro, esa era de nosotros, eh, nosotros sí podíamos, sí, 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 allá, platicando, grandes amigos, no, mira, se me está metiendo ahí el zapato, los, el, el pasto, ¿no? Ahí, a los taquetes Chapo, no, no, mucha agua, eh, mucha agua, mucha agua la que tomamos ahí, hay que, hay que empezar a refrescarnos, seguimos, oye Chapo, fíjate, no podemos, estamos llegando a la América y no podemos, ¿dónde está el Invencible? ¿Dónde? No que muy Invencible Chapo, no que muy Invencible, sí, ya me la voy a quitar, eh, no, espérate, todavía no, todavía no Javier, bueno, el Chícharo también ahí, oye, a ver, ¿qué pasa? Quítense, quítense, bueno, hay que meterle velocidad, váyanse todos a calentar y ahí está Javier Hernández, todavía no es hora, otra vez, hay que acomodarse el chorcito, hay que estar, listos, ahí está Javier Hernández, todos corren, vamos, vamos, le dice el Chapo, vamos, y Javier, sí, sí, y ahí va, velocidad Javier, a velocidad, y ya, otra vez, regresamos camino, trotando, trote ligero, sin perder el ritmo, sin perder la condición, ahí está Javier Hernández, Otra vez, a velocidad, vamos, 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 le dice Alex, regresa el Chícharo, caminando, trotando, pensando en todos los dioses del fútbol, en qué momento me van a meter, otra vez, la mitad, vamos, 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 regresamos, así, un sprint de corte, ahí el pollo, Leo, Charal, un Chicharito cabismado, un Chicharito triste, pero ahí está Javier Hernández, el Chicharito, esperando el momento, esperando su momento, y de repente, aquí, hay que calarnos, se pastó, cómo se maten, esto está que es hombre, y lo quitan, son nuevos, hay que tenerlos limpios, ahí está, ya, ya me lo subió, ya, yo, ah, muy bien, se quita la casaca, Javier Hernández, todos voltean, bien, bien, ahí se Chicharito deja, aplausos, abrazos, todo, llega, el momento preciado, otra vez, la hueita, hay que estar, hay que estar, hay que refrescarse, hay que estar listo, Fernando, sí, mira, Javier, necesito que te muevas, que hagas, que metas por allá, que pasa en el momento, se va, se va, se va, el Richie Marino, el 4K, el histórico de Guadalajara, mientras tanto, el tiro de esquina de las Águilas de la Mediterránea, la invitación, el Chiquete grita, el Pocho también, el Tiba les dice, allá, allá, gánalo, ahí viene Javier, ahí viene Javier, ya, ya tiene su marca, allá, allá, con, con Reyes, en pie, ¿qué, qué, 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 hace para allá, quítate, pues tú también, ¡ah!, salió respondón, fechazo, fechazo, Óscar, ya, eh, tranquilos, tranquilos, los estoy viendo, eh, los estoy viendo, ustedes sabrán, ustedes sabrán, sí, estén tranquilos, aquí todos nos damos, ahí está, ¡corre, corre, corre, corre! ¡ay, el Tala! ¡Qué seguridad este nuevo marquero que sea! Fidalgo que controla, Fidalgo que empieza a repartir, no pasó nada con el América, Javier Hernández, ya está en el terreno de juego el Chícharo, y a ver, ¿cómo le fue en este Clásico? ¿Qué hizo Javier? A ver, ya está en el terreno de juego Javier Hernández, tuvo su oportunidad, entró al Clásico Nacional, pero Javier buscará todavía el gol, que sea el primero que hace en este tipo de partidos. ¿Qué pasa contigo Javier? A ver, denle una muchachos, denle una, hay que ayudarlo, allá, Javier que pica, Javier que presiona, Javier, Javier, Javier no llega. Bueno, seguimos, ahorita vamos con otro, ahí, con Lisnovski, a ganar la espalda, y ahora, Javier Hernández, ¿a dónde me muevo? Regreso, denle la vuelta, la glorieta, el Piojo, 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 ahí la tengo, sí, venga Javier, al fondo, sí, vamos con un zoom, ahí va, la velocidad, aquí, 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 ni Kate, ni Piojo, ni Ne, ni nadie. Aquí, otra vuelta, el Chicharro, esta es la buena, vamos Javier, a velocidad, vamos, 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 pasó, maldita sea, no puede ser, regresa Javier, el Chicharro Hernández, otra vez, a toda velocidad, el ataque de Chivas, Javier se mueve, Javier, bien muchachos, bien, 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 aplausos, aplausos, no salió, no salió, pero a la otra salió, sí, a la otra salió. Allá, allá, tú aquí, le dice, tú aquí, yo me muevo, aquí, en fuera de lugar, pero aquí estoy, ahí va a meterse bien en la línea de los centrales, entre Juárez y Lichnowski, otra vez en fuera de lugar el Chicharro, sigue agarrando aire, sigue limpiándose la nariz, dice, para allá, para allá, nadie le hace caso a Javier Hernández, nadie le hace caso a Javier Hernández. Aquí, 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 y Javier hace señas, le hace falta nada más sacar humo para que lo volteen a ver, bien, bien, muchachos, bien, y les aplaude Javier Hernández, aquí, aquí. Regresa la posición, está en línea, esperando el pique, esperando que le den el balón, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Javier Hernández, mete el cuerpo, la cubre, la gana, viene el Chicharro, amontonamiento, no pasó nada, cerca otra vez, Javier. Ahora para el otro lado, allá va el nene, pide falta, falta nada, salimos, a donde caiga, otra vez ahí va Javier de regreso, y allá va el Chicharro, pero no traemos prisa. Medio campo, el balón ya se perdió. Viene la salida de la América, Javier, Javier lo espejea, hay que trotar, hay que trotar, hay que ir, hay que trotar, hay que trotar, de lejos, la marca a distancia, solamente como referencia, para ir allá y buscarla. Vamos a escuchar al estadio. El choque, el choque, vamos Javier, este es tuyo, este es tuyo, no aventaron, nada, no pasó nada. Otra que se pierde aquí, Javier se mueve en el área, el centro va muy pasado, el recentro no llega, Javier, no, 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 no le cayó el balón al Chicharito. No puede Chicharito, tiene a tres en marca, no ha podido tener un balón a modo, la pide Javier, Javier como en el Manchester, Javier, los dioses, bien, bien muchachos, bien. Uf, dice Javier, uf, esa era como en el Manchester, esa era. No pasa nada, llegará Javier, llegará otra, vamos, ahí, qué buen control Javier, mete el cuerpo, el rebote, otra, ah, ah, caray, ¿cómo? Ahora la, no, no pudo Javier, la tenía y el rebote no salió y no pasó nada. Bueno, esto puede ser, vamos, allá, tíramela allá, allá voy, allá, allá. Ah, no, no se la dan, está en otra sintonía Javier Hernández, mira, allá viene Mozo, allá va Javier, trácalela, Javier, dásela Javier. O sea, te pica primer palo, tírasela primer palo, pero va el segundo, no está Javier. Ahí los carmejales dicen, pues está cañón, eh, no te da ni una. Otra vez, sacarnos los mocos, a quitar el cansan, se acabó, bien, eh, bien, bien, allá. Con Richard, bien, va con Sendejas, dice, bien, bien, eh, bien, bien. Y así a distancia, pues bueno, otra vez, un cabizbajo Javier Hernández, 15 minutos en el campo, no pudo de gol, no es su culpa, no le pusieron un balón.